Habitantes del Corregimiento de la Paz del municipio de Santiago de Cali denuncian de manera pública las funciones realizadas por su actual corregidora. Identificada como Diana Maritza Rodríguez, quien lleva al servicio aproximadamente una década, realizando distintos controles en la zona, hoy solicitan urgente el cambio de la funcionaria pública. Donde ella empezó a transmilitarse de funciones, donde nosotros le hemos pedido el favor a la JAL de que nos hiciera el favor de trasladarla o tomar en cuenta de no nombrarla. Se han estado pasando quejas, hay quejas en personería, justicia y paz, personería. Nosotros le pedimos al alcalde que nos haga el favor, nos traslade a esta corregidora porque nos está perjudicando, hace abuso de autoridad. Marisol Martínez, habitante de la zona, ha mencionado que a pesar de recoger firmas de la comunidad, quienes mostraron su inconformidad con el accionar de la corregidora, la petición no ha sido escuchada. No queremos que ella ya nos acompañe más en el corregimiento por el tiempo y por los problemas que ha tenido con la comunidad. Se recogieron firmas para que no entrara la terna, pero la JAL, que es la elegida por el pueblo, ellos no tuvieron en cuenta estas firmas. Estas 160 firmas no las tuvieron en cuenta para el día de la terna. Es así como ha indicado que el corregimiento hoy ha sido olvidado por parte de la administración municipal. Tenemos un abandono total, nosotros tenemos derecho a una vivienda digna. La gente del corregimiento, sus construcciones salen muy costosas por la llegada hasta ese sitio. Son más o menos 18 kilómetros de Chipichape a La Paz, pero ella viene con su imponencia con la policía a decirle que no pueden remodelar o organizar sus hogares, que son en bareques, son en latas y paran las obras. Aunque se buscarán los mecanismos para que de manera legal entre un compromiso con autoridades y comunidad, se pueda brindar alternativas que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del corregimiento de La Paz y de veredas como Vergel, Lomitas y Villa del Rosario, que hacen parte de la localidad, la cual no supera los 500 habitantes.